Bueno, Rubén, os cuento lo de Rubén, porque todo se nos ocurre y lo contamos todo. Vimos un vídeo de internet y vimos a un tío haciendo un mortal que se subía a la bola de pilates, se tiraba de culo y luego daba un mortal hacia atrás. Entonces nosotros dijimos, pues vamos a decir que lo haga Rubén. Entonces Rubén es profesor de surf, actor, pero no hace estas cosas. Pero si se lo dices, él es muy cabezón y lo intenta. Y luego lo va a intentar. Luego vimos otro vídeo de internet donde había un tío que hacía un mortal hacia atrás con una botella de agua y no se le caía el agua. Y entonces dijimos, pues se lo vamos a pedir a Rubén. Y Rubén también dijo que sí. Yo quiero decir... Que siempre que os metéis con los jefes tenéis razón vosotros. Porque es verdad que yo en el despacho me pareció muy gracioso. Digo, pues que lo haga Rubén. Y a Rubén casi lo mato. Entonces... Lleve muchos tortazos, muchos. Tengo agujetas y bueno, estoy resentido por todas partes. Hemos hecho un poco el vídeo para que veáis lo que es el esfuerzo. Esto lo deberías decir tú porque yo quedo fatal. El esfuerzo que has hecho hasta conseguir el mortal la primera vez, la segunda... Hemos hecho una recopilación. Todas las hostias no cabían. A ver. Estaríamos aquí hasta el pasado mañana. La pelota es mi amiga, la pelota es... Esa es con la cara, ¿no? Ahí me raspe la cara toda. Venga, venga. Muy bien. Rebozando la cara. Ahí está. Que tú crees que empiezas bien, después la pelota decide qué hace contigo. Y ahí está. Pues lo va a intentar. Dale a la nariz, casi te rompen la nariz. Sí, 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 varias veces. Una sangre por la nariz, otra golpes, traspazos. Sí, sí, de hecho voy cagadísimo porque son muchos los golpes. Bueno, son las 10 y 17 minutos de la noche. Y Rubén, déjame el micro si quieres y así... Yo te sujeto. No te pongas nervioso, Rubén, que estamos en directo, ¿vale? Esta es la hora de la verdad. Las zapatillas, Rubén. Tranquiliza la pelota también, Pablo, que está un poco nervioso. Callaros un poquito, o si no vais a dar vosotros la voltereta después. ¿Cuándo me acerques? Sí, yo cuando te acerques, me quito. ¡Toma! Vamos a verlo, vamos a verlo más despacito. Vamos a verlo despacito ahí. Que parece fácil, pero... Sí, sí, pero mira, mira, mira. Ahí está, poniendo el goxis. La confianza con la que se tira. Aquí en este momento ya está... Ahí justo en el medio, en la pelota, ¿no? Es que ese es el fallo más común. Cuando caía con el culo en el centro de la pelota, salía rebotado para arriba y me caía de cabeza. Entonces, la posición donde caiga el culo es muy importante. Y ahí, lo tenemos ya recuperando. Muy bien. Mira, muy bien. Yo creo que aquí ya está animado porque ya dice, creo que no me mato. Me ha salido bien. El equilibrio de los brazos, no te creas que es normal. Aquí le tenemos dándolo todo. Mira, aquí parece que va a parir. Pase lo que pase, ¿no? Estirarte ahí. Sí, 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 sí. Y lo peor es que muchas veces por el camino ya sabes que vas a acabar muy mal. Es increíble. Muy bien. Solo falta la segunda parte. Un mortal, pero que no se te caiga el agua. Si se te corta. Este es el que más miedo me da. Es que el agua, la botella es mía y me la tengo que llevar. ¿Te da miedo este? Muchísimo. ¿Por qué? Porque los golpes fueron muchos y porque hay que tener muchísimas cosas en cuenta y hay bloqueos mentales de no arrancar. Son muchas cosas a tener en cuenta. Creo que coger la botella es un súper problema, ¿no? Sí, los movimientos hay que hacerlo rápidos para que no se te caiga nada porque hay que darle la vuelta sí o sí. O sea, tienes que tirar primero para atrás y luego para adelante. Exacto. Los gestos no puedes intentar dejarla quieta acompañando tu movimiento porque se caería. Entonces los gestos tienen que ser rápidos para que la fuerza centrífuga mande el agua para el suelo de la botella. Bueno, pues vamos allá. Rubén lo vuelve a intentar. Rubén. Yo me he dado miedo, yo también. Si yo hacía la muerte, me he dado grasa, chica. Uy, yo me puedo. Yo me puedo. ¡Opa! ¡Qué bien, está malo! ¡Una bota! Una bota, ¿eh? No, nada, nada. Nada, nada, nada. Era agua, era agua. Está muy bien. Y una ovación para Rubén, por favor. Gracias. Hasta luego. Aquí le tenemos... Hay que mirarlo del brazo. Fíjate que hay que tirar la botella para atrás y luego para adelante. Fíjate. Qué cosa tan rara. A la vez que haces el mortal. Trasca. Y lo cerquita que pasa en la cabeza... Sí, sí. Un poquito cerquita de la boca.